Música 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 Le voy a contar sinceramente así Yo fui el primero que fui a Alemón con carro aquí por el Auturreal ¿verdad? Yo tenía un carrillo y yo de mecánica no sé mucho ¿verdad? Iba yo subiendo para arriba No subiendo para arriba No sé subir para abajo Oiga y había un sol que hasta la gallina ponía los huevos frutos ¿verdad? Iba y se me paga el condenillo Carlos, se me paga ¡Calbonato callado! Se me apaga el carro y ya yo de mecánica no sé mucho ¿verdad? Comienzo a travesearlo, a travesearlo y no llevaba una gota allá Iba y tantísima Hasta que iba rojo y tengo el carro calentando ¿verdad? Entonces comienzo a buscar agua y no había agua por ningún lado Y eso había un palo de pipa Yo tenía mucha hueva ¿verdad? Y yo no llevaba cuchillo Entonces arreglé las pipas y las sacó la mano y llegué y se las hice exprimidas al radiador así ¿verdad? Como si fuera una naranja Sí, le llené el radiador de agua y pipa Y adiós, arranqué el carro con toda la pata Pero puramente a los tres kilómetros se mejora travese el caerillo ¿verdad? Pues puede ser Y dije ahora ¿qué será? Le reviso el agua y va bien Nada de aceite Pero tatica yo no lo abandono no lo abandono uno Al frente donde Emiliano Portugués un señor que tenía un chapiche y estaba moliendo en ese momento y me pensé en la miel de dulce antes de echarla la vivo es espesa a la larga me sirve el lugar de aceite porque el carro no lleva nada de aceite pues le compré una palangana de miel se la eché en el motor del carro y arranqué el carro con toda la pata Claro, cuando llegué a Limón aquella oscurana cuando vio a los chiquillos que decían aquí hay una, aquí hay otra aquí hay una, aquí hay otra aquí hay una, aquí hay otra me voy bajando ¿sabe qué era? No, ¿qué era? Que el carro con el agua y pipa que le había echado y la miel de dulce el conderado carro iba tirando cajetas por la mula ¡Pierda! ¡Qué falta de cajetas! se echaron todos Este era más mentiroso Ay, 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 ay Salud Eso es un mentiroso Salud Salud, salud